Santo Padre Dios mío, su corazón ahora para su gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, en tu nombre Padre Dios mío, que encienda a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, toca a los Santo Dios, Señor, cúrelo con tus manos, yo, aleluya, amén, aleluya, Santo Dios, Santo Dios, Santo Rey, aleluya, bendito Dios, Santo Jehová, Santo Rey, aleluya, gloria, 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 aleluya.